Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente de esta canción les traigo la review del señor Alexis Sánchez Foff que salió el día de hoy Así que vamos a ver esta carta, 1.68 de estatura, elevado, elevado nivel de esfuerzo, ojalá fuera medio o bajo en defensivo pero no está mal Pie preferido derecho, 4 skills, 3 de pie débil, en 3 partidos, 4 goles, 2 asistencias Vamos a analizar un poquito las stats, el ritmo de la celebración es muy buena, la verdad son buenas stats de ritmo en general Tampoco super top pero son bastante buenas En el tiro podríamos pedir tal vez un poco más de remate y tiro largo Pero la fuerza, el posicionamiento y las voleas destaca bastante Aparte estamos hablando de un extremo derecho, el cual pues para estas stats está muy top El tiro, pase, encontramos un 89 de pase largo que es lo más bajo Sigue estando para mí aceptable, así que pues estamos hablando de un extremo derecho Repito, no es un MSO, no es un delantero centro, así que pase y tiros también las stats Regate super top, doble 99 en agilidad y balance, regate 98 con postura 90 es suficiente La verdad es muy buena stats de regate En la defensa cabece 88 y salto 98 para la satura, está muy bien, si va a competir por arriba yo lo aseguro Porque pues ya lo probé, energía 85, fuerza 85, algo baja la fuerza, agresividad 94 Pero hay que recordar que este Alexis Sánchez tiene tipo de cuerpo único Así que tiene un cuerpo físico en la cancha bastante peculiar Que vamos a hablar más adelante Propenso a lesiones con estilo de regateador técnico Una vez dicho esto vamos a meter aquí los clips y seguir hablando más de la carta Pues bueno, ¿qué opino yo de este Alexis Sánchez? Vamos a comenzar hablando de sus desventajas Me pareció que es una carta que realmente es muy top Sobre todo porque estamos hablando de una carta que está ahorita por 128 mil monedas en Xbox 150 mil en Play Por todo lo que pasó de la previsualización de los sobres y todo eso Bajó bastante el mercado, así que está muy muy barata la carta Tiene algunas desventajas, sí, pero se la encontré muy pocas Únicamente la primera es que la estatura no es meta Pero a pesar de eso yo no la clasificaría meta la carta como tal Pero sí es una carta muy buena y que sí te puede marcar diferencia Es decir, la sabes usar sobre todo No es tan sencilla de usar como otras cartas Como un Cristiano Ronaldo o un Mbappé Pero sí es muy buena la carta Es similar tal vez a un Ben Yedder De ese tipo de cartas que son buenas Pero ahí tienes que saber utilizarlas Luego también la estamina Si es algo baja con 85 Honestamente en ciertas posiciones Yo noté como sobre todo en el MCO Lo probé de delantero, MCO y carrilero derecho Y como MCO y carrilero sí se me cansaba como al minuto 75 Ya necesitaba recambio, que de delantero era suficiente Así que puede que la estamina sí sea una desventaja Igual ventajas son bastantes La primera es la explosividad Es un jugador que tiene un tipo de cuerpo bastante extraño Por si de alguna forma es muy bajito Pero muy muy musculoso Pero musculoso musculoso y muy rápido de piernas Es una carta que el autopase lo hace en cuestión de segundos Tiene unos, por decirlo así, como un tipo autoblock Que cuando pone el pie es muy fácil volverte a quedar con el balón en el rebote Porque pone el pie muy duro, muy fijo Es muy fuerte la carta A pesar de que la fuerza sea 85 Fuerte la carta es bastante O sea, la fuerza para mí es otra ventaja Se siente muy muy físico en game este Alexia Sánchez A pesar de ser una estatura baja Luego por arriba sí compite No gana la mayoría de balones Porque por la estatura realmente si compites contra un central muy alto Que tenga buen cabezazo es difícil Pero a muchos jugadores sí les gana Y sí da los cabezazos con buena dirección Así que por ahí puedes competir Luego los tiros son bastante potentes Cualquier tipo de tiro Para mí la verdad los tiros son muy buenos Porque los tiros cruzados son muy potentes Y son difíciles para los arqueros Los tiros largos también Y pues si estás de frente al arco La definición te va a ser suficiente Tal vez podremos pedir un poquito más de definición Pero para mí es suficiente Luego aparte el de la fuerza Es una carta con muy buen regata Y muy buena movilidad O sea, realmente lo puedes mover a gusto No importa si tienes buena o mala conexión Yo creo que esta carta se mueve a lo que tú le pides Y esto es algo muy importante en FIFA Que las cartas reaccionen en el momento que tú se lo indiques Y como tú se lo indiques Y con este Alexia Sánchez así es Si tuvieras 5 skills No me cabe duda para mí que fuera de los mejores regatas del juego El 99 de agilidad Balance se notan Se gira muy rápido Es muy fácil estar de espadas con el varón Y dar una vuelta Ya sea con un autopase o con una finta Y quitarte la central de encima Esas son las mayores virtudes que yo vi de este Alexia Sánchez Me parece una carta Muy, muy determinante Para la gente que sabe usar este tipo de cartas Me pareció muy similar a Ben Yedder honestamente Lo recomendaría En qué posiciones para mí delantero centro Su mejor posición donde aprovechamos al máximo esta carta Pero es una carta que te puede jugar en todo el frente ofensivo Que es otra ventaja muy buena Te puede jugar extremo derecho perfectamente Extremo izquierdo, delantero Incluso yo lo voy a ir a DMCO Aunque DMCO puede que le falte un poquito más pase largo Pero aún así cumple, ¿no? Para el DMCO cumple si no tienes alguna otra carta Yo la veo una carta muy top En calificación le pongo 9.2 No lo subo un poco más Porque le faltan cositas meta Le falta la altura Tal vez un poco más de ritmo Un poco... Es que le faltan casi nada Que estoy convencido Con esta carta estoy convencido De que si sube dos puntos de media Realmente ya va a llegar al 9.5 O casi 10 Incluso 9.7 Porque el ritmo Es 9.5 Pero podría ser... O sea, le falta poco Le falta sobre todo Un poquito más de aceleración Para que llegue al 10 Porque realmente carregas largas Es muy buena la carta Es casi inalcanzable Pero en carregas cortas A veces A veces En ciertas circunstancias Hay jugadores Que son un poquito más rápidos No es que sea lento Este Alex Sánchez Es muy rápido Pero hay unos que son un poco más El tiro es muy bueno Muy potente Pero la definición Le puede que le falte Un poquito más Sobre todo con pierna izquierda Que se entiende Porque tiene solo 3 de pie débil Pero aún así Se siente como 4 Yo creo Porque no tira mal Pero sí Ahí se nota cierta diferencia Y aparte la definición Yo creo que sí Un poquito más de definición No sé si le podemos pedir Este Alex Sánchez Pase El pase corto Perfecto Yo creo que es el pase largo Más que nada Que los pases Sí suelen ir La verdad Los pases largos Son un poquito imprecisos Los triangulazos no tanto Yo me refiero sobre todo El pase largo Que raso No sé Me parece un poquito impreciso Pero yo sé que se va a mejorar Porque seguramente Chile Pase de ronda Regate 9.5 Eso sí ya no es mejorable Para mí Para mí 10 Tendría que tener 5 de skills Bueno es mejorable Porque estas cartas Pueden tener 5 de skills Si llega a ganar La copa Chile Pues sí Pero ya lo veo Muy poco mejorable Defensa Pues no Y físico 8.5 Eso también me parece Poco mejorable Porque es un físico extraño Le pongo 8.5 Por el tema de la estamina No sé qué tanto Le pongan subir la estamina A esta carta Pero por eso Le lo castigo un poco Aunque porque por arriba Sí compite Es una carta bajita Pero se siente fuerte En game Es un poquito extraño El físico Pero es por la estamina Más que nada Calidad Precio le pongo 9 Porque está muy barata La carta Para mí 128.000 munas Es un regalo Más porque las alternativas Que tenemos Serían Kulusevsky Este Chucky Lozano Que sean transferibles Porque está el Chucky Lozano Torts Que si lo tienes Pues también es una carta Muy buena Y ahí sí Yo me iría un poquito Por el Chucky todavía más Esperando si este Alexis mejora Puede ser mejor Pero así como están ahorita Chucky y Torts Es un poquito mejor Pero Chucky Headliner Me parece peor que Que Sánchez Que Alexis Sánchez Luego está Kulusevsky Que para mí es peor Que ese Alexis Sánchez A mí me gusta más Este Alexis Sánchez La verdad Me gustó bastante Está Pedisic también Que igual me sigo quedando Con Alexis Para mí es la mejor opción De transferibles Que hay en banda derecha De la serie A Y pues está muy barato Luego Links No tiene tan malos Links Tiene a Lautaro Martínez Tots Que es buena carta Yo lo tengo Bueno lo probé Me salió rojito Está Lukaku Tots Que a mucha gente le gusta No es mi tipo de jugador Pero sé que a mucha gente le funciona Está también Yo sé que mucha gente Se hizo Arturo Vidal Foodbearday Que pues es una carta Que tiene muy top Y que tiene pues Un link perfecto Con este Alexis Sánchez Porque por ahí Se quieren montar Una híbrida Así que esta es mi opinión De Alexis Sánchez Gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en los clases Para recibir más videos Si la primera vez que me ves Uno de mis videos Te invito a que te suscribas al canal Y que compartas Para seguir guiando a más gente Puedes seguirme En mis redes sociales Que están en la descripción Tanto a mi Twitter Como a mi Instagram Como a mi Twitch Y hasta la próxima ¡Gracias!